y bueno dije la ultimate edition 3500 y así son estos juegos olvídalo amigo no la compro comprala normal no pero la ultimate que tiene 3 días anticipado el juego ah el pase de temporada que es importante bueno mejor que te pareció piola si esta piola donde estas vos boludo te vas no veo a nadie nuestra jungla va a empezar en top vamos a la linea si el jungla va a trabajar si por eso no ahora que estoy sin apertura bueno mmmm ya me sacaron un poquito de vida pero me la agarró claro ahora si que que cosa que esta haciendo? ahora hasta que esta mmm concentrate en el juego no 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 pero se ve que n los estan en juego No me importa que pierda dos creeps, lo vamos a hacer por on-game Yo tengo que meterle Stubler, eh No pifes nada Jajaja, que vivo Tres perdes, eh No importa, le damos, le damos, le damos Ahora Pará Mira Listo Ganamos Me tiré Ignite Listo, le ganamos la línea Porque puedo Le ganamos la línea, boludo Bueno Qué boludo es, ¿no? Pero así funciona este juego Oh, y encima con el support que tiene ya ganamos la partida ¿Por qué? Porque eso no es un support Por más que se puede usar No sé quién es Es el single Eso sí, tené cuidado porque si te agarra Si te tiene que agarrar, te agarra Melena más No tiene otra manera, así que no te preocupes Bueno, no me preocupo Pero si te agarra Precúpate mucho Bueno Wup Listo, no tiene vida ¿No tenés Ignite? Buena Ignite? ¿Yo cómo voy a tener Ignite? ¿Qué haces yo, boludo? No sé que usan los ADC Eh, genial ¿En serio? Si Vení que vamos a agarrar 800 euros Esperá, 3 2 Nivel 3 le damos 1 Esperá, espera, no tiré nada No tiré nada Hay que ver que no nos le da nadie por otro lado Está guardado No, igual no le puedo mover porque está muy bajo No, no, tranqui Vamos a... Farmea, boludo Ya fue Estoy dormiendo ¿Eso es una saia? Si Tiene un skin Ah Puta madre Si meto el stool es hago mierda, si no, no Guardeo Buena 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 entrada, eh Le voy a pegar a este dedo atrás Tengo stun de vuelta Que hace? Que me pisaba la planta? Chichame, vamos short Vamos short ¿Este es un caín? Si Ya está Tonto Salí de ahí A mi me decís? No, el caín... Eh, ahí está el amor Muerto Buaaah Que paja, boludo No es mi culpa, boludo Yo le tiro todas las habilidades Que paja, boludo Deja de piquarte esa poronga de él No, loco Es una garcha, boludo Me roba todo lo... Todo lo que puede Picho de mierda Toma, puto Todo lo que puede, no Puedo robarte más cosas Si se acerca o no me lo cojo Saben que no tienen cañi Pero bueno No, no... Me dolió ¿Te pego? No Un poquito El canon ¿Qué hace acá todavía? Andate mierda ¿Ese no es jungla o si? Es... El... El... Ah no, es jungla Pero no sé qué onda que hace acá Mejor Perden más experiencia ¿Dónde va? Gil No, aquí es una mierda Perdí tiempo Claro Claro Yo ya tendré que vaquear Y vengo Y lejano a la partida ¿Querés? Nos vamos ¿Guarda? Me va a tirar para atrás Tranqui Viene como que me tiró para atrás, ¿no? Si Más o menos para que te des una idea de las habilidades Yo creo que si nos quedamos y nos quedamos piolas, les tiró a matar Tendremos que hacerles daño, ¿no? Si, es lo único que tenemos para hacer, boludo Nah, igual no sé Ocho, ochenta droma Guarda Bien Este... Este chabón está sufriendo un montón de daño, boludo No tiene que tener más potas ¿Qué hace eso? Relentiza Nada más? Nada más ¿Daño? No, no ¿Tenés War? Si ¿Hacemos...? No, acá arriba, boludo A ver, por ahí me encuentro una plantita acá, me quedo toda la vida ¿Verdad? ¡Blandita! Bueno, le pego al gordo Juego por acá atrás, a ver si están Juego, espero que me aguanten Estás perdiendo a minion, boludo Ahí estoy yendo ahí ¿Lo hiciste? Si, obvio Obvio que, boludo Si vos no le pegás a los creeps Te he visto errar muchos más fáciles Si, pero vos le pegás a los creeps Nah, nah, sin que yo les pegue Ya tengo ulti Si ¿Vos qué subí antes que vos? Fui ¿Por la kill? Eh... ¿Puede ser? No, bueno Fui a real plantita Te comiste una aliada vos solo Me llevo los ochenta horas y me voy a hacer Nos vamos Ya fue Mirá, mirá lo que tengo, boludo No sé cuánto tenés ahora Tengo 1500, ahí te lo mostré Ah Yo tengo 1700 Vengo Me los cojo sabe como estos tontos Y esto Fue con un pink Año me llevo ¡Ah! ¡Vamoo! Ya nos están pullando, eh ¿Qué se creen estos giles? Pasa nada, bro ¿Estos giles qué se creen, eh? Con el daño que tengo, los mato de dos golpes ¡Oh, los mato yo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, estos son tuyos ¿Si llegó? No sé, llegás A ver, estos llegás Acá está Saltamos a una, eh No tienen chance Que rega Ah, chance no tienen Si tenés war, ponelo acá arriba Maroco Voy a poner un pink Ah, no, para, está tu pink ¿A dónde querés que ponga? Acá Eh, pongo una ahí Bueno, me morí Buena, doble ¿Por qué se quedó quieta ahí? Lo maté yo ¿Cómo lo maté? Bien sabrás Estaba muerto hace rato, boludo ¿Cómo carajo la maté? Bien sabrás No, posta ¿Cómo carajo la maté? Con Ignite, no sé No tengo Ignite Ya lo había usado antes Uy, boludo Si no estás vos y te pego la torre Me das el doble Ah, puto Me estás robando oro Está bien que te robo la kill entonces Por puto Eh, la cola, boludo Oye, chaval, boludo Que porro Uy, tu personaje de mierda Me encanta, boludo Te lo voy a bañar yo Che, guarda Con eso no se joda Estoy llegando yo Este se va a morir al toque Estúpido No Me flashe para meter No tengo manada, pero Me lo voy a meter abajo Vale, lo sumo mierda Tuve que flasher Y que cree, tiene una cira enfrente, boludo Ay, 10 mil Me voy a abrazar, boludo No tengo manada No tengo maná ¿Tanky? Andate, boludo ¿Vos tampoco tenés maná? Ah, sí, sí Yo tengo un montón Se te fue el ward Sí, dura un poquito, dura un minuto ¿Pero no pusiste un pink? No, no, no lo puse. Generalmente los pinks los pongo para nosotros Tal vez a que no me los rompan así no más A ver, compré y vengo Uff, come daño Puedo tener una volta igual ahí Sí, ¿tienes? Sí, tengo. Le metes un stun o algo y... Esperá, se fueron a la mierda ¿Tendrán un guarda acá? No, no Si era mirante que estoy con el redo, boludo ¿Qué? Flashe los tuneé y se murió, boludo No sé cómo hice tanto daño Tengo una gana de tirar Yo tengo ulti Yo puedo tirarla Para joderles la vida Se mueren los fieles y los tiro ulti Buena Si, a concha de buena Eh, bacho Doble ulti Esa ulti si se puede ver Ahí está, tus merecidos 80 pesos Ah, la concha de tu madre Y toma, de los lagite Queda tranquilo, yo quiero la torre Fuimos los primeros y nos llevamos al toro Te re una ventaja tenemos, eh Me doy Vamos 9-5, vamos re bien, boludo No, no, pero 4-0 y... 3-1, o sea... Impresionante o... Mi cabeza vale... Carísima, en el reino Y yo... Vos 750, yo 450 Voy a guardiar por acá ¿Cómo lo? Si, y este? ¿Qué cosa? Oh, lo mató WTF Que fracas ¿No lo matamos recién? Vamos a ser el dragón No podemos nosotros Si, podemos Fue bludo Tengo... Tengo regen de vida Por realidad es que podemos Recon drabo Mirá la rota Ah, la rota ¿Qué? Ven PP Yo te estoy guardando Ahora si lo hacemos Tranqui Me traigo para acá Vení, vení, vení Vení Uff Listo Tuyo Listo, tuyo A ver una mala Mirá, ves? Acá Digo, yo siempre el ping Si podés Acá es re útil Buena Ah, no llame Casi Casi Pero casi Uh Se hace en el Aldo Bien, se lo hizo Cain Que grande Vamo que hacemos terribles ulti No, yo gasté mi ulti ya Dale, dale, dale A ver No aguanto lo siguiente Bueno, pusiamos a medio Uh, si Tenemos... Tenemos el Aldo en teoría Lo perdió el Cain ¿O no? No, no se pierde ¿No se pierde? Y lo agarró Y lo agarró Y lo agarró no se pierde Bueno, tiramos a medio Pero está muerto el Cain O sea, tenemos que esperar Que revivió Ya que revivió A ver A ver Anda voto, boludo A ver A ver A ver A ver A ver Algo Me lo hago No debería estar Si, si, si Listo Vamos a matar aca Matamos Matamos Le damos al Zingue Al Zingue igual Como que es el Cain Uff Está medio dormido Listo Seguí Ya está No hay base Uff Mirá medio Chabón, boludo Está tirando todo Tiro todo ¿Qué? El gravas, no sé cómo es Ah, el graves Ya está, ya lo tiraron, boludo Lo tiraron en el medio ¿Cuánto falta para el dragón? ¿Mucho? ¿Varón? Para el dragón El dragón, te dice, a mantener por todo el tab Y te dice, un minuto, casi dos ¿Qué querés? ¿Y lo guardé? Ya lo guardé, top Ah, listo Se, no Ya está, tiene que morir ¿Vos? Anda botón, boludo, con el físico No, 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 no Yo meto un stun y ya está Te verán entrar Murieron ya, a ver, no sé O sea, a la mía ¿Qué? Sí, está fidiado Oh, sí, sí nos va Ahora se fidió más, me acaba de matar a mí Y a mí también Se llevó alto oro ese chavon ¿Y salió vivo? No, 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 lo mataron ¿Qué? Y lo refidiaron, boludo Me desapareció Yo no me lo esperaba Por eso salí tan loco El SIG va a ser El único que está jugando a ellos es él El único Me partió Es el reloj Necesito defensa Nunca molear de eso, no me partió Report SIG, head, troll Y está medio troll ¿Por qué? Va a 2-4, boludo Al menos está matando Ya está por salir, dragón Yo voy a hacerme el re-discord ¿En 8? No sé, ¿en cuánto sale? ¿Dónde dice? ¿Cuál es de todos esos? Sí, el de la derecha es el de aquí En un segundo yo salí ¿Ya salió? Está acá Sí, salió el costo también Sí, los dos en el mismo tiempo Sí, no sé Ah Al SIG Al SIG ¡PUH! ¡Exploto! El blanco lo destruyó Y el FIG El FIG El FIS Casi lo agarro No, no me quiero morir más Eh, ¿cuántas veces te moriste, boludo? Una, pero no Yo me quiero sacar la S Por eso Cuando te morís No te dan S, casi Yo me morí Dos Nos está tirando inhibidor, ¿eh? Nos está tirando inhibidor, ¿eh? Ah, yo está Nos están tirando inhibidor Vamos a vender uno Vamos a vender uno Vamos, boludo ¿Y sí? Yo voy a hacer lo mismo acá, si puedo Si puedo No, yo no voy a poder hacer Chau No puedo hacer nada, boludo Uno menos Ahora sí que le tiramos eso Lo están dejando rea al otro, boludo Que haga lo que quiere No, no, no No tengo vida, boludo Justo se le fue un guapo No, no, no Llegué uno. ¿A ellos? ¿Sí? Tampoco. No. A ver. Mejor. A ese sí le doy. Estoy yendo. Guau, te va a hacer mierda, eh. No, pero solo me va por onguear. Y toca a alguien menos. Estoy yendo yo. Salgo, salgo. Ahí va. Ok. Sabía que estaba acá. ¿Cómo? ¿Cómo sabía? Boludo, no tenía guard. Tenía un ping yo. Ahí. Juega muy bien. Cubia, ahí va. Y está con todo, boludo. Tiene todo él. Lo bueno es que es difícil pushar una línea cuando estoy yo. Lo bueno es que es difícil pushar una línea cuando estoy yo. Cuando hay una cira, boludo. Hmm. Acá ahí tenés un blue. No, no, blue. Solo tengo que dejar lo demás. Por más que lo necesito un montón. Ahí está. No, no hay ningún botón. No, voy top. Me ponía un toque más. Bueno. Me fue bien en el early, pero ahora ya está. Ya perdí. No me puedo hacer frente a ese hijo de puta. Y, pero porque el otro ya está re con todo, boludo. Hay que esperar a... O a más late... Tiene un tanque. No tenemos tanque. Tenemos una leve-langue. Este es el galio El que tiene Pym Estan todos ahi peleando boludo Chupaberre la mierda Me parecio que se me mata boludo El estupido este Mi es mi vida Si lo vi Si no lo vamos entre todos no puedo Ahi estamos yendo todos Vamos 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 hay que matarlo Matarlo Listo tiene que morir Batenlo Buena listo Cuchamos top? Si Y este? Toma puto Medio boludo Hay 4 muertos hay que hacer varón o algo Si hay que hacer varón pero me estoy curando un poco Ok Ah yo voy yo top Porque medio lo van a ir a defender ellos Y el Fizzna es muy bueno así que Puede Que bueno que vinieron atados por los Delfines Que bueno que vinieron atados por los Delfines Que iban a matar a esos estupidos Estaban insoportables Y ahora lo único que nos queda es Jugar muy bien hasta el final Bueno Bueno Venga en el que lo matamos Estoy yo solo Uh las hay en medio La agarre Voy Estoy acá, lo mato, lo mato, lo mato No Guarda Que esto acá? No, por las dudas si esta el otro hijo de puta boludo Que te one shotea Ahi esta, lo viste Ah Dale, dale, eh Listo, listo Puche a todos medio Están todos muertos La verdad que el grave es el jugo solo boludo El único Osta Y bueno Bueno, ganamos Ah ¿Qué dice? Me están esperando trompar lo mínimo, murio ¿Qué dice? Me están esperando trompar lo mínimo, murio No 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 No